El socio de Begoña Gómez ganó por cuatro décimas el contrato de 3,6 millones del Centro Superior de Deportes que investiga la AUCO. Por tres, por cuatro décimas. Y también el contrato de Red.es, lo ganó por unas décimas, que es raro. Porque había una parte siempre subjetiva. En el de Red.es casi del 40%. Señora Peláez. Sí, pues mira, me alegra que me guste esta pregunta. Porque además, bueno, mucho tiempo me he dedicado al deporte, pero en cuanto a la adjudicación de contratos, esto como si fuera, echamos de menos, yo creo que Barrio Sésamo y hay algunas cosas que hacéis muy bien aquí, que es explicarle al espectador y al ciudadano cómo son las cosas. Porque puede decir, oye, pues si era mejor, no. En casi todos los contratos, porque hay muchas cosas que dicen, no, esto ha sido una adjudicación y se han presentado no sé cuántas empresas. Que sepan los espectadores que hay veces que una misma persona pide o tiene varias empresas o hay varios que se presentan en el mismo nombre. Y ellos mismos dan una más alta, otra media y otra más barata para que sea adjudicado. Pero entre los puntos que se pone puede haber un criterio. Pues por ejemplo, si es algo de deporte, de conocimiento, de no sé qué, tal. Hay unas cosas que son subjetivas. Y luego hay otras que es el precio. Entonces, esos 40 puntos que dices tú o los que sean, es los que te desequilibran, que vaya a un contrato, por ejemplo, a cualquiera de nosotros si nos presentamos. Y es un criterio subjetivo. Entonces hay que ver quiénes son los que adjudican y quién es el adjudicatario. Quiero decir, que puede decir, no, es que se ha presentado un concurso público. Sí, pero ¿cómo estaba esa puntuación hecha? Y siempre, y yo pediría que se fueran todos criterios objetivos. Ojo, pero ahí hay que ir a otro paso previo. Porque claro, cuando uno ve un concurso público, la ley lo que estipula es que por lo menos el 50% tiene que ser el criterio económico. Es decir, el dinero. Y a partir de ahí, tú ya vas poniendo lo que consideres. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese lo que consideres son los criterios técnicos. Hay cosas, hay en cierto tipo de eventualidades, cierto tipo de, por ejemplo, no es lo mismo industria farmacéutica, que por ejemplo, industria televisiva, hay ciertos criterios técnicos. Pero en esos criterios técnicos incluso puedes poner las propias cartas de recomendación como que eres una empresa fiable y solvente. Y una carta de recomendación, por supuesto, no es lo mismo la de la mujer del presidente del gobierno que la de un cirujano o que la de un ciudadano de a pie. Y eso tenemos que entender, pues que ¿cuánto vale la carta de la mujer del presidente del gobierno? En su puntuación. Es que no se debería admitir. Pero voy más allá. Hay un funcionario que previamente ha hecho unos pliegos, un administrador concursal que los ha aprobado y luego una mesa de contratación que le hará lo que hay a la carta. Es decir, no solamente es la carta de Begoña Gómez, es todo lo que rodea a ese sistema de adjudicación. Hay que ver la mesa de contratación por quien está formada. Iván, cuida a ver si vas a llegar a pensar que el sistema no funciona.